¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Se ven y pala! Aquí estoy en un nuevo vídeo. ¿Cómo veis? Una nueva vídeo reacción para el canal y vamos a reaccionar a un nuevo capítulo de... ...el show de Sonic y Knuckles. En la última vídeo reacción reaccioné al que creía que era el primer capítulo, pero no. Hay un capítulo anterior a este y por lo que sea pues no lo vi, estuve mirando cuál era el primero porque me puse obviamente a mirar a ver cuál era el primero de esta serie y creía que era el que hice la semana pasada, no la de atrás, sino el que subí, la última vídeo reacción que hice, básicamente. Pero no, hay un primer capítulo que hoy ese es el que vamos a ver sí o sí. Así que chicos, antes de nada, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Por supuesto que lo sabéis, tenéis que suscribiros, activar la campanilla de este hermosísimo canal para que os avise de todos mis futuros vídeos y directos. Y por supuesto, abajo en la descripción del vídeo estará el link que os llevará al... No es el original porque es al que lo ha traducido al español, ¿vale? Os voy a dirigir al creador del canal que dobló este capítulo, ¿vale? Al que voy a reaccionar hoy. Así que id a su canal, deciros que es un buen doblador, que lo ha hecho genial y que siga haciéndolo porque es maravilloso. Y suscribiros y obviamente le decís que venís de mi parte. También suscribiros a mi canal, dejad vuestro like y dejadme en los comentarios y otros vídeos que queréis ver por este increíble e humilde, e humilde, ¿sabes? Humilde canal de Mini Palaki. Y por qué no después de esta presentación nos ponemos a disfrutar de este vídeo. Vamos a darle y vamos a ver de qué se trata este nuevo episodio. O el primer capítulo de todos, ¿no? Vale, salen todos, ¿eh? En la intro. El pobre Tails es un pobre drogadicto y alcohólico. Bien. Vamos a disfrutar. Vale, viven en un bloque de pises. Pobrecito, es que es un alcohólico y tiene un problema. Vale, un bebé Knuckles. Felicidades, Knuckles. ¡Woohoo! No sabe ni lo que es. ¿Cómo? Lucas se llama, ¿sabes? Nada, ¿qué es que has hecho? Utiliza protección, hombre. Vaya, le ha dado un infarto. Le ha dado un infarto al pobre Tico. Normal. Normal. Ser papá no puede ser tan difícil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hombre, gastan mucho dinero. Hay muchas formas en las que puede salir mal. Vale mucho dinero, ¿eh? ¡Pase largo! Pase largo y le pasas el niño. ¡Ole! ¡Ole Knuckles! Y lo preparo a 350 grados por tres horas y media. No. ¡Opa! Sí. El niño falleció. ¡Oh! ¿No lo ha tirado a la basura? Vaya. Pues sí. Casi. Casi. ¿Estás seguro de que va a ser fácil? Tenemos que alimentarlo, ¿no es así? Sí. Tenemos que alimentarlo. Vale. Ahí tiene, los cereales. Toma, niño. Venga, come. Sin cuchara. Ni tenedor. Venga, fuera. ¿Le podemos dar... ¿Cloro? Sí, sí. Por favor, Knuckles. Intenta solamente pasar un día sin matar a tu hijo. ¡Cloro, ¿sabes? Le va a dar cloro, que... ¡No! ¡Malo! ¡Hostia! Tiene un cuchillo. ¡Ja, ja! Tiene un cuchillo el niño. ¡Vaca ese cuchillo, señorito! ¡Uh! Tiene dos. ¡Oh! La espada... ¡Ole! ¡Qué bueno, tío! La espada de Cloud. ¡Qué bueno! Sí, una ayuda de todas las... De todos los colegas. Una misión de suma importancia. ¿Pare? Este peligroso y maniático niño Está causando desastres de tal magnitud Que el mundo jamás ha visto. Parece que no, pero sí. Posiblemente sea un villano. He reunido al mejor ejército de niñeras. El chico genio Miles Tales Broward. Bueno. La forma de vida perfecta. Tales. Shadow el erizo. Eso es verdad. Ella es... ¿Mujer? Supongo... ¡Ja, ja! Amy Rawls. Es mujer. Es lo único bueno que tiene, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Si lo que necesitan es una niñera... ¡Oh, Dios! Entonces yo los puedo ayudar. ¿Qué tiene la espalda? ¿Sabes que no puedes estar con niños? ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! ¡Me pago a la cárcel! A la cárcel. Por pederasta. No siento mucho oficial. Deberíamos cerrar esa puerta. Ojo el niño. A ver lo que lia el niño. A ver lo que hace. La realidad para quedarse quieto. Es que es tonto. Sin pensar. Interrumpe conversaciones. Son señales de déficit de atención. Y por eso le recomiendo... Un estimulante poderoso. ¡No! ¡No le des eso! ¿Quieres darle cocaína a un niño? Sales, tío. ¿Eso significa que no? Es ilegal. Y es malo. Y no. Y armas. El mejor ambiente para un niño. Sí. Wow, wow, wow. Drogas y armas. Un momento, Sonic. No hay nada malo con las armas. Para tu información. La posesión de armas enseña muchas lecciones de vida. A ver, no es malo tener armas... Siempre y cuando las utilices con responsabilidad, ¿no? O sea... O no... ¡Que se piga un tiro! ¡No! Lo que lleva a un comportamiento más maduro y deseable. En segundo lugar, la coordinación ojo-mano. ¡Calla, calla! ¡Que se va a pegar un tiro en el hocico! Y se basa en la práctica constante. Esta capacidad de dedicarse a una habilidad. También se traducirá en educación. Permitiendo un aprendizaje... O el niño ya sabe que eso es para disparar, ¿eh? Cuidado. Lo va a matar. ¡No! ¡Esa la sentí cerca! Fue peor que cuando casi me pierdo la semana pasada. ¡No! Se la ha cargado. Dios, este vecindario me da muy mala espina. Fantasmas, tumbas, niños escuchando cuarteto de nos... Esta no parece la dirección correcta para ir a una juguetería. Eh, no. No, amiga, no. Sí era la dirección correcta. Ah, pues mira. Espero que no la haya matado, ¿no? ¡Uuuh! Pensaba de ser la cita que conseguí para Lucas. ¿Una cita? ¿Una cita? Una canguro, supongo, digo yo. Por favor, dime que este sí es un niño normal y bien educado. Un canguro, ¿no? Algo así. ¿Quiere algo de té, señor Trompita? Cream. Recordemos que Cream es... Es satánica, ¿eh? Eso es. ¿A qué sabe? Muerte. ¿Un poco el sabor a caramelo? ¿O cianuro, tal vez? ¡Cianuro, loca! Sí, obviamente... No, no te falta. Obviamente, Knuckles Bebe... ¿No has tomado tu té? No me extraña. Es que le das cianuro para matarlo. Es que eres satánica. Es que... ¿A quién se le ocurre? Mira qué bien te ves. ¿Te gusta tu nuevo atuendo, no? La verdad es que no. Pues yo creo que lo odia. Vi whisky. Whisky, ¿sabes? ¡Olé! Le ha robado el mó... ¡Ujo, cuidado! Le ha robado el móvil. Tiene popó. Tiene popó. Bueno, al menos se lo está pasando bien el niño, ¿no? Aunque se ha cagao. ¿What? No... Creo que sea normal que diga eso. ¿What? Robot... ¡Egman! Bueno, Robotnik, no Egman. ¿Ah? Travieso. Pequeño demonio. ¡No! Tonto del culo. Esta es la distracción perfecta. Sí, tienes razón. Ellos estarán muy ocupados como para entrometerse. Cuidar a un infante debe ser un infierno para ellos. Pero, ¿cuál es tu plan? La guía para padres de Vanilla es de fiarse. ¡Mami! ¡Mira lo que son de mi jardín! No más cadáveres de animales en la casa, Cream. Ya te lo he dicho. Lo siento. Pero si es que es satánica, es normal. No tienes más de eso, ¿cierto? No... Dios. La guía para padres de Vanilla. A ver. Capítulo 1. No tengas hijos. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué es que es una música de jefe? ¡Prepárate para jugar! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Le ha salido por el tiro por la culata! Pues nada, Robotnik parece ser que... le han hecho un corte de bigote, si no de otra cosa. Una vez más, la verdad, me lo he pasado genial con este vídeo. La verdad es que el show de Sonic y Knuckles es muy, muy entretenido. O sea, se me han pasado los ocho minutos súper rápido. Y la verdad es que me lo he pasado genial. Y vosotros espero que también lo hayáis pasado genial. Porque eso es lo importante, que vosotros lo paséis muy bien. Así que recuerda que si te ha gustado mucho, suscríbete. Activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos. Y recuerda que en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tendréis el link que os llevará al vídeo al que estoy reaccionando. Es decir, no es el creador original, pero es el creador que ha doblado al español latino esta serie. Así que id a su canal o al vídeo, le decís que venís de mi parte y que es una maravillosa persona... Bueno, no persona, sino que es un maravilloso profesional porque lo ha doblado muy bien y ha quedado fenomenal y espero que siga así. Y chicos, muchas gracias de corazón por haber estado otro día conmigo. Recuerda en los comentarios dejarme que otros vídeos queréis que reaccione o que queréis ver por este fantástico e humilde... Otra vez, ¿no? Humilde canal Minipalagi. Un saludo, un abrazo, os quiero un montón y hasta la próxima, chavales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.